Porque ahí está la clave. Todos los países pueden estar expuestos a situaciones de crisis, a situaciones de violencia, eventualmente a estallidos sociales. El punto es que esos conflictos deben ser, desde nuestro punto de vista, siempre canalizados, apartándose de la violencia y a través de los mecanismos institucionales que los propios países se han dado. Eso para nosotros es lo fundamental. Buscar siempre soluciones al amparo de la democracia, alejadas de la violencia y a través del cumplimiento o la utilización de los mecanismos institucionales que cada uno de los países se ha dado.